Querida familia universitaria, les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares. Quiero aprovechar para agradecer de manera personal y profesional también el trato recibido por la directiva, mis jugadores, el staff técnico, los médicos y todos los trabajadores de este club que han conseguido una cosa muy difícil, que es sentirme como en casa, tan lejos pero tan cerca. Seguro que con este material humano, desde la directiva, desde el cuerpo técnico y desde los jugadores, el club Pumas va a conseguir lo que siempre he ansiado, estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón. No me queda más que seguir deseando suerte, que confiar en este grupo de gente que colabora en todos los sentidos en este club y estar confiado que desde España voy a volver a ver a Pumas campeón. Siempre voy a.